Atender aquí cadetes. Nuestro presidente Daniel Salamanca ha tomado la determinación de enviar a los cadetes del colegio militar al frente de batalla. No se dejen influenciar por un entusiasmo juvenil. No permitan que eso les lleve a tomar una decisión de la cual ustedes después se van a arrepentir. Van a dejar atrás a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus amigos, a sus novias. Toda la vida que ustedes han conocido hasta ahora se va a quedar aquí. En el Chaco escasee el lago. No hay comida. A veces hasta la munición falta. Ustedes van a ir a pasar hambre, sed. Van a ver morir a sus camaradas, a sus amigos al lado suyo en manos del enemigo. Aquellos cadetes voluntarios y solo voluntarios quieran ir a combatir a la guerra del Chaco dar tres pasos. Soy... ¡Fín! 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 Gracias por ver el video.